La presentación la va a hacer Jesús Caro, a vuestro servicio, encargado por el CNI para dar parte de todo lo que se está haciendo en este núcleo de rebeldía patriótica y encantado de conoceros y de ser vuestro amigo. Estoy aquí por dos motivos. Creo que me escucháis todos y siempre intento que se me escuche para siempre no la voz, por si acaso. Yo conozco a José Luis, voy a empezar diciendo como te conozco, a ti de hace 23 años, cuando quedamos a comer a Sador de Aranda a través de un compañero amigo que ya desapareció y llegamos ya a una especie de entendimiento pese a que aparentemente parecía que estábamos en lados opuestos del frente, cosa que después se demostró que no era así. Quedamos juntos para vernos más veces, luego la vida nos volvió a unir otra vez, pero yo recuerdo aquella comida que hablamos de la definición de patria y de patria dijimos, concertamos que era la memoria de nuestros padres. La memoria de nuestros padres que a su vez fuera memoria de otros padres y de otros padres y de otros padres. Y teniendo aquí a Eduardo García Serrano tenemos que hablar un poquito aunque sea de su padre. Su padre era Rafael García Serrano que era un genio de la escritura, una persona valiente que se atrevió a ir contra los suyos porque los suyos ya no eran los suyos. Yo recuerdo como en un libro suyo en el prólogo decía con mucha lamentación que tenía que avergonzarse casi de los que eran los suyos porque los suyos no sabían abandonar. Yo creo que soy español y que tengo algo de romántico, no sé si de Quijote a veces de Sancho Panza, pero a mí ver a la gente cuando es perseguida porque piensa de una forma distinta, porque se atreve a decirlo, porque se pone en contra el Estado, el Estado de las libertades se convierte en un Estado represor que coge el modelo del Tribunal de Orden Público y busca todo aquello que es la jurisdicción especial, persigue al disidente, persigue al enemigo, persigue en definitiva al héroe, yo tengo que estar con vosotros. No sé si con razón o sin ella, pero yo me siento cercano a vosotros y por consiguiente cercano a Eduardo. Eduardo hoy nos va a explicar una cosa, creo, nos va a explicar cómo determinados países se ven ante una disyuntiva histórica y posiblemente encuentren una confrontación como salida válvula de escape de la lucha de la ideología, de las ideologías que parecen que estaban muertas de tanto bienestar que tenemos, pero que de repente vuelven otra vez a salir a la luz, a la palestra, buscando un significado a la vida y a la existencia de cada uno de nosotros. Nos va a hablar de los Balcanes. Los Balcanes son las montañas, los valles, las zonas agrestes de una parte de Europa que está muy cercana a la otra gran cultura de nuestros amigos enemigos del islam, de Turquía en definitiva. En los Balcanes, los turcos elegían a los mejores guerreros, que eran los genífares. Y desde entonces hasta ahora, y como bien dijo Chachina en su día, los Balcanes generan más historia de la que son capaces después del ingenio. O sea, mucha lucha, muchos guerreros, mucha confluencia y un país y una Europa, desgraciadamente, y un occidente bastante reblandecido. Por eso el título, creo yo, de la conferencia de que el gran juego de los poderes mundiales nos colocan a nosotros ante la visión de un posible precipicio que sea un conflicto que de rebote altere lo que parecía el sumum del beneficio de una nación que era ese famoso estado del bienestar que jamás iba a quebrar, que iba a ser ya lo definitivo, lo que a todo el mundo nos iba a permitir dormir, no luchar por lo que realmente creíamos y no únicamente ahorrar y buscar de nuestra existencia una especie de puente hacia nuestra jubilación y después de la jubilación, pues, parece ser que viene la muerte. Yo creo que Eduardo nos va a contar que estamos en un peligro y yo creo que Eduardo también nos va a decir cómo debemos de avisarnos todos a nosotros y cómo debemos de fortalecernos. Y sin decir nada más, porque creo que incluso he dicho demasiadas cosas, doy paso a Eduardo, que, por si no lo sabíais, es un guerrero de los medios de comunicación, ha sido perseguido, como he dicho antes, defiende la libertad de expresión, a la guarra le dice que es guarra y al sinvergüenza dice que es sinvergüenza y no deja que nadie se esconda detrás de un LLLLLLL y aquí lo tenemos ante nosotros para a quien nos cuente lo que nos tiene que contar. ¿Se oye bien? Sí. ¿Ahí está bien? Bueno, ante todo, para mí es un honor estar entre todos vosotros, gracias a José Luis Roberto y a Fernando Zárate, que son los que me han puesto la alfombra roja para venir junto a mi mujer, de nombre más valenciano posible, Amparo, hasta esta tierra que yo os adoro por muchísimas razones. Recuerdo que mi padre se trasladaba a escribir al viejo reino de Valencia, a Benicassium, todos los veranos, y cuando tenía que terminar una novela, se encerraba un par de meses en Benicassium y ya terminaba en lo que en mi casa ha sido siempre, exactamente igual que en la historia, el viejo reino de Valencia. Y subrayo lo del reino porque estáis sometidos a la presión pan-catalanista que quiere subsumir a este veterano, entrañable y heroico viejo reino de Valencia, con una barriada suburbial de Cataluña. No lo permitáis jamás, porque cuando eso suceda, España habrá muerto. Cuando el viejo reino de Valencia sea un suburbio del pan-catalanismo, que es lo que quieren, el compromiso, los socialistas, los comunistas y, por supuesto, los separatistas catalanes, eso certificará la muerte de España. Yo vengo a hablaros de la balkanización de España y quiero antes de comenzar recordar aquello que decía Ortega, puesto que yo como farangista soy, en cierta medida, como José Antonio Primo de Río, era hijo filosóficamente hablando de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía, yo vengo modestamente a tratar de agarrar esa cuestión que planteaba Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Que no lo sabemos lo que nos está sucediendo. Hoy son generaciones enteras de españoles, desde hace 47 años, sometidos a un sistema educativo ponzoñoso y a el envenenamiento cotidiano de unos medios de comunicación todavía más ponzoñosos, los que ignoran qué significa la balkanización de España. Balcanización, los Balcanes se ha convertido desde el siglo XIX en el dorsario en el que reposan los huesos de las naciones que dejaron de ser. Las naciones que han desaparecido, todas ellas están en los Balcanes, como decía Churchill, el blando vientre de Europa. Balcanización es un término que en geopolítica es igual, pero de sentido contrario a cruzar el Rubicón. La balkanización es la destrucción de una nación, la desintegración de una entidad nacional. Cruzar el Rubicón, todos lo sabéis, equivale a dar ese paso valiente, ese paso de verdadura que da Julio César en el año 48 a.C., que consiste en, por encima de las leyes, más allá de las leyes, salvar a la patria cuando las instituciones democráticas, cuando la democracia está destruyendo a la patria. En ese momento solo queda cruzar el Rubicón. La última vez que el Rubicón se cruzó en España fue el 18 de julio de 1936 y se cruzó el Rubicón por el Estrecho de Gibraltar. La balkanización de España no es un hecho nuevo, no es un hecho fortuito y no es ni muchísimo menos un hecho gratuito. ¿Por qué están nuevamente tratando de destruir la unidad nacional de España? Porque la unidad nacional de España es el útero de la grandeza de España. Sin esa unidad nacional cerrada, conseguida y fraguada a partir de 1492, España no hubiera escrito sobre los mapas del mundo la historia más grande, más bella y más heroica jamás por la la historia. Esos 406 años que van desde 1492 hasta 1898, cuando perdemos en el siglo XIX, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, la isla de Guam, las últimas posesiones imperiales, España no hubiera podido, repito, escribir sobre los mapas del mundo la historia más grande jamás comprobada. No hay una sola nación en el mundo que haya hecho lo que hizo nuestra patria, ni una sola nación. La unidad nacional es la base de la España imperial. Durante la época imperial se trató de balkanizar España porque los enemigos de España, fundamentalmente franceses, ingleses y centroeuropeos, veían en la acción de España, de ahí nace la leyenda negra, en la acción histórica de España, veían el enemigo de sus propios intereses. El primer acto de la balkanización de España se produce en 1640 cuando la revuelta de los segadores en Cataluña que por el mal gobierno del virrey en Cataluña se niegan a que los catalanes acudan a los térdados. España está sumida en la guerra de los 30 años en 1640 en 1617 y se niegan a la recluta de soldados para nutrir a los tercios e ir a combatir a Francia que ya había invadido Fonterra en ese momento Pau Clarice un clérigo miserable que tiene una estatua muy mona en Barcelona subleva a los catalanes contra la corona de España España está inmersa en muchos centros de guerra Portugal se ha sublevado a su vez y Cataluña pasa a ser parte de Francia durante 12 años en 1652 los catalanes piden a España de la que habían abominado 12 años antes reincorporarse a la corona de España porque los franceses sencillamente los oprimían los explotaban y los trataban como a ciudadanos de tercera y entonces la que para Pau Clarice y los separatistas catalanes del siglo XVII era la rapaz España la tenebrista España acude en socorro de sus compatriotas catalanes y los rescata de los fauces de la corona de Francia reincorporando Cataluña a España pero el gérmen del separatismo sigue ahí permanentemente por eso repito que la abalcanación de España no es algo nuevo es algo que está en la genética de nuestra historia y que nos está costando muy caro muy caro estamos pagando un precio altísimo el otro gran intento de dinamitar la unidad nacional española germen de la grandeza de España se produce durante la primera república hay muchos hoy desde la derecha que se rasgan las vestiduras se llenan el pelo de ceniza y se arañan las mejillas diciendo que vamos a la segunda república nuevamente y eso no es del todo cierto porque a lo que vamos hoy en España es a la primera república la primera república que se proclama en 1873 solo tiene de bueno que duró once meses pero en los once meses España estuvo en trance literalmente de desaparecer a través de las guerras cantonales y a través de una reata de políticos miserables con mucha más talla intelectual de los que parecemos hoy que pactaron con los federalistas y con los cantonalistas de modo y manera que la constitución de aquella república elaborada por Emilio Castell que tiene una estatua monísima en Madrid aquella constitución decía que España era esto sonarán un estado multifederal y que sus territorios podían o no sumarse voluntariamente a la unidad española de tal manera que en aquellos momentos en los que todavía padecíamos las guerras carlistas se inician las guerras cantonalistas todo cantón y esto se hará para que sepamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando tenía derecho constitucional a proclamar su independencia el caso más notorio más público más conocido fue el de Cartagena el cartón de Cartagena se declaró independiente alzó la bandera turca alzó la bandera turca se hizo con la escuadra de la base naval de Cartagena la base del armado español más importante del Mediterráneo bombardeó Nicante y decretó la pena de muerte para todos aquellos que siendo el orca o de Murcia apoyasen el territorio de Cartagena esto que parece un guión de ese valenciano genial Luis García Berlano esto sufrió y costó mucha sangre hasta que el general Pavia y el general Martínez Campos dijeron hasta aquí hemos llegado y se acabó la primera república España estuvo a punto de desaparecer como entidad nacional como entidad política como entidad jurídica el otro gran intento de balkanización de nuestra patria se produce en la segunda república hay un autor un filósofo alemán de la gran filosofía alemana de finales del 19 y principios del 20 que es Oswald Spengler que escribe un libro que no ha perdido desde hace 90 años un gramo de actualidad ni de frescura que es la decadencia occidente el epílogo de la decadencia occidente dice Oswald Spengler al final es siempre un pelotón de soldados el que acaba salvando la civilización durante la segunda república que no es solo lo que se produce durante el nefasto gobierno del Frente Popular desde febrero el 36 a julio el 36 sino lo que se produce en el mismo momento de la proponición de la república el 14 de abril de 1931 la segunda república es toda ella por mucho que ahora sobre todo me dirijo a los jóvenes pues la vendan como una arcabia feliz de derechos de igualdades es un saco de luz de terror y de persecución durante la segunda república se produce en el año 34 octubre de 1934 la subvención de Cataluña a manos de Luis Compayas que tiene también una estatua monísima en Montlloy donde fue justamente fusilado después de la guerra siendo presidente de la Generalitat Catalana Luis Compayas en el año 34 proclama la independencia de Cataluña en aquel momento gobernaba la segunda república la derecha y el presidente de la república era Niceto Alcalajamora Niceto Alcalajamora era un Mariano Rajoy más culto pero tan cobarde como Mariano Rajoy aquella proclamación de la república sumada a la revolución de Asturias que tiene que sofocar el general Francisco Franco bendito sea pone a España en trance de desaparecer y es un general catalano de ocho apellidos catalanes por cierto general Domingo Batet el que acaba con la proclamación de la independencia de Cataluña en definitiva un pelotón de soldados salvando la civilización del año 34 al año 36 las cosas empeoran de una manera notoria los ataques a la unidad de España no cejan Madrid es ornamentada en su puerta alcalá las fotos están en internet y sobre todo en España en Llamas de Bernardo Gringo Garza lo podéis ver la putada alcalá con esa pancarta infamante con los retratos de Stalin Trotsky y Lenin y en esa pancarta pone literalmente viva viva Rusia muera España del 34 al 36 cuando en febrero del 36 ganan las elecciones a través de un pucherazo sonriento el Frente Popular es la primera vez que se unen comunistas socialistas y anarquistas para echar a la derecha al poder el gobierno Frankestein y Pedro Sánchez pero unos años tiene cuando ese pucherazo se perpetra y la derecha lo traga como tragó la proclamación de la república en el 31 proclamación que os recuerdo que se produce a través de unas elecciones municipales en las que para mayor y un río ganan las candidaturas monárquicas o sea unas elecciones municipales no son el marco político para cambiar el régimen de una nación nosotros imaginamos que el 28 de mayo elecciones municipales y autonómicas en España se proclama la tercera república eso sucedió el 14 de abril del 31 en unas elecciones municipales en las que además la victoria la obtiene en las candidaturas monárquicas se proclama la república se proclama la república porque las tres grandes capitales españolas Madrid Barcelona y Valencia ganan las candidaturas republicanas en las tres grandes capitales en el resto de España ganan de corrido las candidaturas monárquicas el rey respondiendo a su genética borbónica se acojona sale corriendo se produce un vacío de poder y ese vacío de poder acude a llenarlo lo reclutamos y se proclama la república por eso digo que la historia de la república que hoy están contando es falsa la república la segunda república es ilegítima de raíz podía haber legitimado su mandato unificando más a una España más libre más próspera pero hizo todo lo contrario el objetivo de la segunda república era convertir a España en la primera república soviética del sur de Europa ese era el objetivo del frente popular convertir a España en la primera república soviética del sur de Europa y eso lo evita el febrero por eso no me cansaré nunca de repetir que bendito sea él y su obra ese es el segundo momento de la historia después de la España imperial en el que la unidad de España es la base de la grandeza posterior de España porque no tengo que recordaros que el régimen del general franco sitúa a España como octava potencia industrial del mundo hoy con esta democracia que nos hemos dado y que tanto nos costó traer según los miserables que viven como sultanes a costa de ella o sea de todos nosotros estamos en el puesto número 20 en 47 años de democracia hemos descendido 12 puestos en el ranking mundial cuando Franco muere en 1975 España era la octava potencia industrial del mundo y aquí hay gente con suciente edad como para dar fe de esto que estoy diciendo los enemigos de la unidad de España y por lo tanto los padrenos de la balcanización de España son por orden histórico durante la época imperial franceses e ingleses que no perdonan a España su grandeza no perdonan a España su obra evangelizadora por eso son ellos los que crean la leyenda negra los que fabrican la leyenda negra y a partir de finales del 19 los enemigos de la unidad de España y por lo tanto los padrinos de su alcantarización de su destrucción nacional son los masones sus hijos predilectos los socialistas y los comunistas y el más peligroso de todos sus hijos el liberalismo y digo el más peligroso de todos sus hijos porque el liberalismo se solapa en la derecha y engaña a los patriotas de buen corazón pero de escasa cultura los atrae los imanta y los lleva a su terreno y a sus urnas el liberalismo es para la unidad de España tan destructivo como el islam durante la reconquista como el socialismo como el comunismo y como la masovería es tan corrosivo el liberalismo para España para su unidad y para su grandeza como los otros hijos de la masovería el socialismo y el comunismo y por supuesto como el islam de ahí la política preconizada por los liberales de apertura de fronteras papeles para todos alianza de civilizaciones que no sólo lo predica la izquierda no sólo lo predica la izquierda el liberalismo también eso es lo que no le han perdonado a Franco eso es lo que no le han perdonado a España imperial su grandeza y por eso tratan de destruirlo de balkanizar España de destruir la nación que por el derecho propio y ahora me dirijo a los católicos es considerada como el decimotercer apóstol de Cristo porque España y sólo España repito España y sólo España universaliza el evangelio sin la acción evangelizadora de España en todo el mundo no sólo en el inmenso continente americano en todo el mundo en Asia también en el norte de África en Oceanía donde llegamos antes que los ingleses en la Antártida donde llegamos antes que los ingleses el catolicismo hoy sería una religión minoritaria circunscrita a la orilla norte del Mediterráneo nada más sin la acción de la España imperial contra la reforma protestante no quedaría ni un solo católico en el centro de Europa hemos tenido un papa alemán gracias a que España se le sangró en el centro de Europa defendiendo la religión católica contra la reforma imperial eso es lo que la masamería no le ha perdonado a España ni se lo perdonará jamás cuando un indio mayo inca azteca clasalteca olmeca reza el padre nuestro eso es obra de España cuando un japonés un filipino un coreano o un chino reza el padre nuestro eso es obra de España concretamente de Francisco Javier el patrón de Navarra eso es lo que la masamería no le ha perdonado a España y por eso trata de destruir a España con sus hijos predilectos socialistas comunistas y liberales una vez muerto Franco en 1975 la ofensiva contra la unidad de España para conseguir su alta dedicación que están a un paso de lograr se desata de una manera mucho más sutil mucho más suave y mucho más poderíamos decir que inteligente que durante la primera república y durante la segunda república aprenden de sus errores en los años que median entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36 trataron de hacerlo de hacerlo deprisa a lo bestia frontalmente y con un derramamiento de sangre inaxumible aprenden de sus errores a partir de 1977 cuando se empieza a negociar la constitución española ¿cómo se empieza a negociar esa constitución hoy? tan alabada por todos ¿quién es el piloto de esa construcción española? ¿un miserable que comienza a su rallado entregándole al enemigo una provincia de España? después de haber hollado esa provincia de España diciéndose de el último soldado que abandone el Sáhara Juan Carlos I comía jazón de hinado entregándole al enemigo una provincia de España porque el Sáhara era una provincia de España no era un protectorado no era una colonia España nunca tuvo colonias tuvo siempre provincias y el Sáhara era una provincia española de modo y manera que los saharauis tenían el mismo carnet de identidad y el mismo pasaporte que tenemos nosotros el mismo tenían representantes procuradores en cortes a la carrera de San Gerardo y hablaban un español con la lengua de Cervantes que no habla bufio y que no habla Miriam Nogueras esa rata separatista que acaba de tratar a la bandera de España en el Congreso de los Diputados como si en una valleta podria se tratase así comienza su reinado Juan Carlos I Juan Carlos I comienza su reinado pactando con la CIA la entrega de Ceuta y Melilla que está pendiente de un nido y cuya muestra más evidente es que Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas expresión de la OTAN produciéndose la circunstancia bochornosa para España y para los españoles de que si mañana Gibraltar fuera atacada por una potencia extranjera España como aliado de Inglaterra en la OTAN y por cercanía a Gibraltar tendría que ser el primer socio de la OTAN en acudir a defender Gibraltar para el rey de Inglaterra pero si Marruecos mañana atacase Ceuta y Melilla España no solo no podría acudir en defensa de Ceuta y Melilla porque su ejército es subsidiario de la OTAN sino que tendría que contemplar hiperperdita como Marruecos nos arrebata esas dos ciudades españolas de la parte de África ciudades que son españolas desde hace más de 500 años Marruecos como Estado nación tiene 66 años Marruecos nace como Estado nación en 1956 en la consecución tan alabada tan celebrada he puesto estos puntos de referencia para que veáis como comienza la transición y la tan alabada transición con la entrega Marruecos de una provincia española en Sáhara en Sáhara occidente en la acusación de 1978 se consagra al igual que la de la primera república bien es cierto que de una manera más sutil se consagra el derecho de cualquier territorio español a proclamarse con la nación en tanto en cuanto en su articulado en el que define que es España como está configurada España se dice sin añadir nomenclatura que España está integrada por provincias y nacionalidades esto es una atrocidad política es una atrocidad conceptual de la que emanan todos los males que nos conducen al 1 de octubre de 2017 porque el término nacionalidad al que los padres de la constitución esos siete hijos de puta que traicionaron a la nación española redactando esa constitución y concretamente ese artículo trataban de cantarle y ellos dicen término nacional no, no, no ríos el término nacionalidad según cualquier diccionario político el más elemental de los diccionarios políticos la nacionalidad es una cualidad que sólo otorga la nación que sólo otorga la nación la maternidad es una condición única e intransalible de la mujer la nacionalidad es una condición única exclusiva y privativa de la nación si en España hay nacionalidades es que hay más naciones que España esto cualquier bachiller de los de mi época cualquier chico de los de mi época con cuarto y prevalidad era capaz de entender hoy hay universitarios en España que no lo entienden y además están sentados en el Congreso de los Diputados bien con esa constitución se inicia el proceso de la alcalinación de España que nos ha conducido hasta el 1 de octubre de 2017 sin reacción apoyándose en ese sistema educativo que yo mencionaba antes absolutamente conzoñoso y en unos medios de comunicación bien pagados bien engrasados y bien nutridos a base de un flujo de millones de policía institucional se ha llevado a cabo una operación de ingeniería social que ha cambiado absolutamente la mentalidad de los españoles el español de hoy nada tiene que ver con el español de hace 47 años y por no entrar en profundidades sociológicas diré algo que está al alcance de cualquiera al español de hoy el español no importa nada con la entrega de los sistemas educativos y digo de los sistemas educativos porque hay 17 sistemas educativos a los nacionalistas no os dejéis engañar no hay diferencia entre un nacionalista y un separatista un nacionalista es un separatista que está en par nuevos con la entrega de los sistemas educativos que es lo primero que reclaman los nacionalistas y los separatistas y los regionalistas las generaciones de españoles que se han educado a partir de 78 hasta hoy tienen en su inmensa mayoría sobre todo en territorios como Cataluña Vascogadas Navarra una idea repugnante de España y en el caso más bonancible una idea intrascendente de España de modo y manera que no les importa nada España hoy es tratada en esos territorios con el beneplácito de todos los gobiernos de España desde la UCD al PSOE y al PP es tratada como un enemigo como el país invasor como el país rapaz que esquema sus impuestos como la potencia invasor y no como lo que es la madre de todos ellos la madre de España después de 47 años de alimentar ese sistema político en virtud del cual además se reconoce en la Constitución el derecho a la existencia de partidos políticos separatistas somos somos la única nación del mundo que carece de un sistema inmunológico en este caso contra el separatismo en todos los países como dicen los pedantes de nuestro entorno los partidos separatistas están prohibidos están constitucionalmente prohibidos en Alemania en Francia en Italia en Portugal en la vecina Portugal están prohibidos estados partidos regionalistas prohibidos por ley en Francia nos quieren contar en Francia específicamente se prohíben los partidos que atenten contra la unidad de la República Francesa en Alemania se prohíben constitucionalmente los partidos que atenten contra la unidad de la República Federal Alemania en España en España los partidos que atentan contra la unidad de la patria que atentan contra la unidad de España cuyo objetivo político es destruir a la nación que les paga el sueldo están legalizados están legalizados y financiados eso compromiso es carna republicana los milotardas el PNV y cualquier miserable que proclame a su aldea en la región tiene derecho a hacerlo y si consigue concejalías o escaños autonómicos nacionales tiene una financiación inalotable ese camino de valianización es el que nos ha conducido al 1 de octubre de 2017 cuando se produce el referéndum ilegal pero tolerado de independencia de Cataluña dicen los miserables del PSOE que en Cataluña ya no hay ningún problema gracias a él ¿a no? no hay ningún problema en Cataluña por Dios los que vieron el golpe están en el poder gobierno en Cataluña los que vieron el golpe manifiestan públicamente que las sentencias del Tribunal Supremo en Cataluña del Tribunal Supremo no se cumplen la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que el 25% de la educación se dé en español no se cumple la idealidad catalana lo propone abiertamente aquí no se va a cumplir y se asente y no pasa nada vosotros os imagináis que el gobernador por ejemplo de California dijera que en California no se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo norteamericano al minuto siguiente tiene a la guardia nacional en la puerta de su casa de este limón cargándole de billetes y enviándolo a Montano con la espera del juicio esto no es una broma en España no pasa nada lo recibe el presidente del gobierno al presidente de esa generalidad declarada en rebeldía con banda y música y sin la bandera de España en la núclea indulta a los que dieron el golpe del 17 de octubre aquí tenemos a un brillantísimo abogado al que yo luego le pediría una explicación cuando termina el juicio esa farsa presidida por la chena de los orpistas catalanes y se les concede el último turno de palabra a los juiciados ¿qué es lo que dicen? ¿lo recordáis? lo volveremos a repetir sea cual sea la sentencia lo volveremos a repetir bueno imaginad que el acusado es un violador esto es un violador la mata de España trataron de asesinar a España por la amputación de Cataluña imaginaos que en el último la última sesión en el juicio un violador el juez antes de hacer publicar una sentencia le concede la palabra ¿y qué sería violador le dice al juez no me importa lo que usted vaya a dictar señoría porque voy a volver a violar y además voy a violar a su madre a su mujer y a su hija eso exactamente es lo que hicieron los separatistas catalanes en el juicio del tribunal supremo no me importa lo que usted vaya a sentir porque voy a volver a violar a España en cuanto salgan aquí y si no lo haré yo personalmente lo harán mis órganos que es lo que están haciendo ¿y qué pasa? que los han indultado hay que joderse que los han indultado y para que no haya ningún género de duda además han eliminado del código de la el delito de distribución engañando a través de esos poderosísimos medios de comunicación a todos los españoles pero también a los 350 miserables que se sientan en la carrera de San Jerónimo y les han engañado diciéndoles que estamos homologando el código español el código penal español a los códigos de nuestro entorno es mentira los códigos europeos no digamos ya el norteamericano en los códigos penales europeos el delito de sedición el delito de sedición está severísimamente castigado severísimamente castigado incluso con la cadena pérdida según el grado que alcance la sedición bueno pues no ha habido ni un solo diputado ni un solo diputado periodista de escuela que han sido que han sido capaces de decir esto ni uno solo de levantarse en el escenario y decir esto código penal francés de 15 a 30 años grito de sedición código penal alemán de 20 a 45 años de prisión delito de sedición código penal portugués de 20 a cadena perpetua nadie porque todos están en la pomada del consenso constitucional de 1978 y así como Juan Carlos empezó empregando el sáhara ocidentano marruecos Felipe VI está continuando por ese mismo sentido y no es que lo diga yo por mi escasa simpatía a la dinastía hormónica es que lo dicen sus hechos sus actos sus silencios porque cuando Felipe VI ha ido a Barcelona después del 1 de octubre de 2017 no ha acudido lo que había dicho recientemente no tiene que comentarse a las cortes a visitar a ese niño catalán de cinco años que vivió sus padres que eran clase en España os acordáis de ese crío no ha ido a ver pero si ha ido a ver a la agonés era a agonés que dice en la reciente cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona que la generalitat no es una institución española además de ser un hijo de punta separatista es analfabeto porque la generitat catalana como todos sabéis se crea en las cortes de la corona de Aragón en Monzón y se crea como diputación permanente de la corona de España en la edad media no había capital de España después de la reconquista la capital estaba donde estaba la corona entonces las cortes de Monzón crean la generidad catalana para que fuese la diputación permanente que vigilase el cumplimiento de las leyes de la corona en Cataluña esa es la razón de ser de la generidad catalana bueno pues su presidente dice que no se lo existe en España no que va y ahora te preguntaría de mí y ahora que vosotros los valencianos y los navarros somos sois las víctimas preferentes de la balcaneación de España sin vosotros valencianos y sin navarra es imposible y yo estoy convencido que lo van a conseguir lamento no ser optimista pero no vengo aquí a engañaros porque todo apunta a que así va a ser ellos que se reclaman catalanes y vascos se reclaman territorios históricos ellos que jamás fueron reino nunca a lo largo de la bimilenaria historia de España ni las provincias vascas ni las provincias catalanas fueron reino Valencia sí Valencia sí fue un reino por voluntad además de un rey aragones que no quiso sumarla a la corona de Aragón para no engrandecer la codicia la avaricia y el ego de los nobles aragones y creó un reino independiente de la Valencia las vastorgadas jamás fueron reino fueron provincias primero del reino de Navarra y después de Castilla de Castilla Cataluña jamás fue un reino fueron contados el más importante de ellos de Barcelona de la corona bueno pues esas dos regiones de España son las que reclaman que Valencia los catalanes sea un suburbio de los países catalanes junto con las Islas Baleares y los vascos reclaman que Navarra sea su cuarto territorio histórico y están a punto de conseguirlo porque Pedro Sánchez los necesita no a vosotros patriarcas valencianos no necesita a vuestros traidores a Compris necesita a vuestros traidores el Partido Socialista de la Regia igual que necesita a los virtuetagas y a los herederos de mis compañeros aquel canalla que fue justamente fusilado después de la guerra civil que se ofanaba se envanecía de que gracias a él en Cataluña no quedaba ni un cura ni una moja aquel canalla que asesinó a más de 8000 patriotas catalanas y que hoy es un héroe ¿por qué os digo que no tengo la más mínima fe? primero porque carezco de fe en el pueblo español en esa masa amorfa invertebrada en la que se ha convertido el pueblo español y segundo porque tampoco tengo la más mínima fe en el artículo constitucional que encomienda no dice al ejército dice a las fuerzas armadas ahora hablaremos de la diferencia que hay entre un ejército y las fuerzas armadas que encomienda a las fuerzas armadas la salvaguarda ser la última ratio de la unidad de la patria cuando el real franco entonces era general todavía no había ascendido a generalismo cuando el general franco se despide de los cadetes de la academia general militar de Zaragoza que cierra la segunda república en la regla que les da a los cadetes a sus oficiales y a los jefes termina la regla diciéndoles una frase inmortal no olvidéis nunca que por encima de la disciplina está el honor por encima de la disciplina está el honor vosotros creéis que las fuerzas armadas de hoy van a situar el honor por encima de la disciplina esto que dice franco en ese discurso me esfreida despedida cuando la segunda república cierra la academia militar no es como decimos los periodistas una frase redonda una frase muy hermosa no no es la constatación de una realidad de una realidad que es la que hace el gran mi espacio os pondré dos ejemplos de cuando los militares españoles el ejército español no de los fuerzas armadas el ejército español situaron por encima de la disciplina del honor en 1740 la flota inmensa del almirante Edward Vernon con 186 navíos y 30.000 hombres avanza sobre Cartagena sobre Cartagena de Indias el almirante Blas de Lezo solo disponía de 6 naves y 6.000 hombres sacando la proporción 186 naves contra 6 y 30.000 y 30.000 hombres contra 6.000 el virrey de Nueva Granada y así se llamaba el virreinato que incluía a la actual Colombia Sebastián Eslava que jerárquicamente está por encima del ampliante Blas de Lezo le ordena la bendición le tiemblan las pernas se acojonan y le dice al almirante Blas de Lezo que hay que rendirse que es físicamente imposible humanamente imposible presentar batalla a la armada del almirante Edward Verón Blas de Lezo desobedece porque sitúa el honor por encima de la disciplina y la todopoderosa armada inglesa la más importante movilizada por el Reino Unido hasta el desembarco de Normandía cae derrotada a manos de Blas de Lezo sus seis mil hombres y sus seis mares cae derrotada porque un soldado español sitúa por encima de la disciplina que estaba obligado a observar el honor y que es el honor parece fácil explicarlo Aristóteles decía que la vista es el alma de los ojos el honor es el alma de un ejército y un ejército sin alma o sea sin honor se convierte solo y nada más que en una fuerza armada nada más el 2 de mayo de 1808 los capitanes los capitanes y los capitanes a primera hora de la mañana salen de Capitanía General en Madrid donde habían recibido las órdenes de permanecer mudos sordos y ciegos ante lo que el mariscal Durant y las tropas napoleónicas iban a desencarnar en Madrid aquella mañana y les dan las órdenes por escrito el ejército no debe moverse ante lo que los franceses o no ser cuando Belarbe y Gagoiz abandonan la capitania el capitán Belarbe le dice al capitán Gagoiz España está perdida pero tú y yo vamos a morir por ella se encierra en el parque de artillería en un periodo y se organiza en 2000 que es el inicio de la verdad de la independencia que doce años después expulsa a los franceses de España que indisciplina ¿verdad? la de Gagoiz y Belarbe rompiendo las órdenes que habían recibido de capitania y situando el honor por encima de la disciplina en 1936 Casares Quiroga ante los movimientos de tropas que había en el norte de África manda llamar a Madrid al entonces teniente coronel Yahweh teniente coronel farangista magnífico soldado y magnífico legionario lo manda a llamar a su despacho del ministerio de la guerra a Madrid y le exige a Yahweh que le jure lealtad a la república entonces Yahweh era el jefe de la región el general Yahweh le dice señor ministro mi lealtad es para España solo para España y Casares Quiroga comete el mayor honor de su vida que es dejar de volver al norte de África y recuperar el mando de la región el 18 de julio de 1936 una pequeña parte del ejército español pequeñísima parte del ejército español situó el honor por encima de la disciplina vosotros creéis que hoy en 2023 las fuerzas armadas que no el ejército español las fuerzas armadas serían capaces de repetir lo que hizo Blas de Lezgo en Cartagena de Indias desobreciendo al Iberrey lo que hicieron David y Eduardo el 2 de mayo de 1808 desobedeciendo al capitán general de Madrid dos capitanes de Ativir desobedeciendo al capitán general de Madrid yo no tengo dudas creo que no porque el ejército español hoy no tiene alma y un ejército sin alma es solo una fuerza armada que se parece a un ejército pero no es un ejército son nosotros los españoles de a pie los españoles de Inglaterra el pueblo que se subleva en Valencia en Madrid en Salmanca en Valladolid en Zaragoza en Sevilla contra los franceses el pueblo mientras mientras su ejército su clase diferente su aristocracia y su burguesía está rendida y arrodillada entre los pies de Napoleón solo el pueblo fue capaz de sacudirse el yugo grande solo el pueblo si esperáis algo de vuestra no es para que lo se diga siempre solo certificaremos todos juntos en Belén de Ispaña y esta nación que nace que nace como proyecto con mi diapro que se fragua como nación germinal con los reyes godos que a lo largo de 800 años de reconquista no pierde ni un solo día de esos 800 años el anhelo común de recuperar la unidad de la España visigoda que cuando esa unidad se culmina en 1492 el 2 de enero con la toma de Granada escribe sobre los mapas del mundo la historia más grande jamás contada durante 406 años y que a partir del 1 de abril de 1939 sitúa a España como la octava potencia industrial del mundo si ese pueblo no se sacude el yugo cultural político social de su clase de su clase exigente acabará en los Balcanes o sea en el osario europeo de todas las naciones que dejaron de ser yo por eso quisiera terminar mi intervención con ese brindis que escribe el capitán de los tercios de Flandes Diego de Acuña y que es con el brindis que yo como español como zanjista conmemoro todas las fechas que merecen ser conmemoradas evocadas y recordadas por España y el que quiera defenderla aunque no la muera y el que traidor la abandone no encuentre ni el le perdone ni una cruce en sus despojos ni en tierra santa con hijo ni la mano de un hijo para cerrar los ojos arriba arriba arriba